TEN EN CUENTA LA ESCASEZ DE LUZ DE LA ETAPA SERÁ COMPLICADA 5 4 3 2 1 4 7 7 5 6 5 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 20 21 21 22 23 24 para izquierda 3 marcha derecha 4 e izquierda 6 izquierda 4, cordonés y sigue a la derecha, sube nota izquierda 3, izquierda con una puerta larga y horquilla abierta izquierda para izquierda 4, sube nota y horquilla derecha izquierda 3, para derecha para derecha 6 60, derecha 3 izquierda 6 y derecha 4, cordonés 60, derecha 6 izquierda 4, marcha derecha 3 para izquierda 5 izquierda 5 e izquierda 3 para derecha 4 y derecha 2 e izquierda 1 80 izquierda 5 derecha 5 izquierda 5 izquierda 5 derecha 3 para izquierda 5 derecha 1, cordonés e izquierda 3 escuadra 5 para izquierda 5 para izquierda 2 derecha 5 larga pasa cruce 80 pasa cruce derecha 4 derecha 4 izquierda 4 80 80 60 pasa cruce 60 pasa cruce derecha 3 derecha 4 derecha 6 y ojos 4 derecha silla escuadra 5 20 abajo 10 hacia 4 hasta meta 10 acercatea de especial ha ido genial buena etapa así se hace 1 2 1 2 2 Gracias por ver el video.